¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya sabéis que hay una compañía de juguetes que se llama Tommy Que él va lanzando pues directamente juguetes Claro, le da autorización primero Pokémon Pues directamente cuando se da la autorización Él los va creando y los va vendiendo también en su nombre Porque realmente la licencia está al nombre de Pokémon Aunque ellos les dan permiso Pues directamente nos van a lanzar una versión real De la Super Pulsera Z Que es la que se utilizará en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Otra cosa que se nos ha desvelado que ahora la pulsera Se llamará Super Pulsera Z ¿Vale? Así que vamos poquito a poquito Vamos intentando sacar más estas Más cositas sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna El año pasado ya sabéis que la empresa de juguetes Tommy Ha lanzado también una pulsera Z real Para acompañar a los juegos de Pokémon Super Pulsera Luna Y esta vez va a hacer algo similar también con Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna El sitio oficial de Pokémon nos revela que Tommy lanzará una Super Pulsera En todo el mundo Eso es importante matizarlo En todo el mundo Utilizando la Super Pulsera Z Las aventuras en los combates en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Pues serán todavía mucho más divertidos Ya que esta pulsera funciona de la misma forma que la anterior Eso significa que podemos utilizar el movimiento Z también en el propio juego Y ahora que la pulsera pues en el mundo real Por así decirlo Encienda sus luces ¿No? Aunque también puede que traiga alguna cosilla nueva Que es lo que realmente nos indican ellos Que puede traer una cosilla más nueva Ya que han tenido pues todo un año Para poder matizar Que poder poner en esa pulsera ¿No? Y poder mejorarla Por así decirlo En principio con una pequeña actualización ¿No? Realmente no han dicho que es esa nueva cosilla Pero bueno Puede que sea algo interesante Así que bueno Si alguno de vosotros la obtiene Que no lo deje Que es esa nueva cosilla Que puede hacer Porque realmente Nos está dejando un poquito en ascuas Por así decirlo En incógnita El que es lo que podrá hacer ¿No? Pero ya sabéis que tendremos que esperar Un poquito también A los juegos de Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Que como ya sabéis Sale en el 17 de noviembre del 2017 Así que todavía nos queda Un poquito más de tiempo Para esperar Pero bueno Ya vamos un poquito Sendo más Sobre Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Ya que no es la pulsera Z Sino que es Super Pulsera Z Para menos Y sabiendo más cositas Sé que estas cositas También de Merchandising También nos encantan a vosotros Entonces He decidido traerlo Para que sepáis Que va a haber también Una Super Pulsera Que directamente Pues lo mismo ¿No? Va a haber una pulsera Z Con sus cristales Y todo como complemento Y que pues Lo podemos utilizar En Pokémon Ultra Sol Y Pokémon Ultra Luna Igual que fue una anterior La pulsera Z En Pokémon Sol Y Pokémon Luna Así que no me largo nada más Si sabéis algo más Me dejáis en los comentarios Algo que yo no haya dicho O que se me haya pasado Que seguro Lo que puede pasar Así que nada más Espero os haya gustado Esta pequeña curiosidad Salve Pokémon Ultra Salve Pokémon Ultra Luna Ya tenemos ganas ya De que vaya saliendo Muchas ganas increíbles Así que nada más Os dejo con esas ganas De obtenerlo Igual que las tengo yo Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego Tampoco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!